Hola amigos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Lidia Rojas, yo soy ingeniero civil agroindustrial y he venido a colaborar aquí a la red a presentar una serie de programas especiales en la cual les vamos a enseñar a hacer pan con masa madre, una masa madre tipo paté fermenté. Vamos a partir con este primer programa enseñando cómo se prepara una masa madre. Bueno, una masa madre es algo muy sencillo, existen dos modalidades, yo voy a enseñar una modalidad que es un poco más rápida en la cual tenemos un kilo de harina blanca o flor de harina, tenemos azúcar y tenemos levadura seca. Tenemos 5 gramos de levadura y 10 de azúcar integral. Usted puede usar también miel, puede usar panela, puede usar, si no tiene ninguna de todas estas, azúcar blanca. Lo importante es entender que estas levaduras las ponemos aquí y este azúcar es el alimento para ellas, para que ellas puedan hacer el trabajo de fermentación. Si usted no quiere hacer con levadura su masa madre, la puede hacer sin poner levadura, solamente ponerle azúcar, pero va a tomar más tiempo. Esta masa madre es un poco más rápida porque lleva un poquito de levadura y se demora normalmente 14 horas en estar lista para ser usada en las preparaciones. Bueno, luego ponemos agua. Vamos poniendo el agua en cantidad aproximada hasta que nos dé la textura de una masa. Si usted se pasa un poco, no hay problema, va a quedar un poco más líquida, pero igual va a producirse la fermentación. Entonces vamos a ir mezclando. Siempre se pone en medio la levadura con el azúcar y se le va agregando el agua. Yo uso agua tibia. Hay gente que lo hace con agua fría. Agua tibia ayuda a que el proceso de fermentación inicie más rápido. Las fermentaciones tienen una curva que es tipo campana de gauss y tienen un pic. Entonces lo ideal es que se pueda acelerar un poco esa fermentación y por eso usamos agua tibia. No agua muy caliente porque si le ponemos muy caliente va a matar las levaduras. Esos son microorganismos vivos que están hidrofilizados, que están secaditos. Y con esta azúcar y esta agua tibia activamos y ellos empiezan a multiplicarse y ellos son los que producen la fermentación. Ellos metabolizan el azúcar que le agregamos más el azúcar que trae la harina. Entonces ellos la metabolizan. Es importante mencionar que en el proceso de masa madre, además de estas levaduras que nosotros agregamos, también estamos aportando levaduras a través de nuestras manos en la manipulación. Y también estamos recibiendo las levaduras del ambiente. Tenemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay microorganismos ambientales en el lugar donde la guardamos también. Por eso es importante mantenerla tapada para que no se nos contamine con microorganismos indeseados. Y nuestras manos es importante usarlas porque son las que aportan microorganismos necesarios para este proceso de fermentación. Por lo tanto aquí estamos usando las manitos para amasar. No se amasa en realidad, se mezcla, tiene que quedar una masa, pero no se hace un proceso de amasado cuando se hace esta masa madre inicial. Entonces estamos volviendo a lo antiguo porque se ha descubierto que esto tiene mucho beneficio en la salud. Bueno, aquí ya tenemos lista la masa. La vamos a dejar así, esta se tapa y se guarda hasta mañana para poder ser usada. Y aquí les voy a mostrar que tenemos otro bol. Este bol tiene una masa madre hecha de ayer. Y yo la pesé antes de grabar. Y esto pesa un kilo. Un kilo de masa madre. Con todo, con agua y con todo. Entonces cuando tenemos un kilo de masa madre, usamos un kilo de harina para poder alimentar esta masa. Poder elaborar una alimentación. ¿Por qué se llama así? Porque yo cuando esta masa mañana esté lista, ocupo la mitad, por ejemplo, y va a quedar la otra mitad. Y ese cultivo después lo vuelvo a alimentar, por así decirlo. O sea, estos microorganismos que aquí quedan, se les da alimento. ¿Y cuál es el alimento? El azúcar. Entonces este azúcar se le echa ahí. Y se le echa además harina. ¿Ya? Porque esto ya cumplió su ciclo de fermentación. Entonces hay que iniciar un nuevo ciclo de fermentación. Entonces con los microorganismos que ya tiene esta masa, vamos a fermentar nuevamente harina. Bueno, como aquí tenemos ya un kilo de harina, tenemos un kilo de masa madre, también vamos a usar un kilo de harina. Bueno, yo aquí tengo un kilo de harina ya pesado. Pero si usted no tiene para pesar, puede comprar el kilo así, listo, y lo pone. Y aquí tenemos, vamos alimentando esta masa. Bueno, este boi se me va a hacer pequeño, voy a tener que buscar uno un poquito más grande. Aquí abajo tengo uno más grande. Vamos a vaciar acá. Vamos a vaciar la mezcla de la masa madre anterior, más el azúcar que le pusimos, que en este caso le puse 40 gramos, puesto que para medio kilo de masa madre se usan 20. Así que ahí uno va sacando la proporción. Pero en este caso, como tenemos un kilo de masa madre, pusimos 40 gramos de azúcar. Puede ser cualquier tipo de azúcar. Idealmente que sea integral, pero si no tiene, puede usar otro tipo. Pero que sea azúcar. No le vaya a poner stevia u otro tipo de endulzante, sino que azúcar o miel. ¿Ya? Algo que sea alimento para nuestras bacterias. No se preocupe si usted tiene problemas de salud, porque esta azúcar no es para que la consuma usted. Es para darle alimento a las bacterias, que ellas se puedan multiplicar y puedan predigerir la glucosa, predigerir el gluten, y que sea de más fácil digestión para la persona que consume el pan. Por lo tanto, ese pan es más apto para mejor metabolismo, para mejorar los problemas de salud inflamatorios, la resistencia a la insulina, etcétera, etcétera. Aquí lo tenemos. Y bueno, ahora vamos a agregar agua. Agua de a poco. Y vamos uniendo los ingredientes. Esto se tiene que hacer, si usted deja su masa madre de intemperie, va a tener que alimentarla todos los días. Por lo tanto, va a crecer mucha masa madre. Pero si usted no hace pan cada dos o tres días, sino más a lo lejos, cada cuatro, cinco días o una vez por semana, lo mejor que puede hacer es congelar la masa, congelar su masa madre. O sea, usted la deja subir de aquí a mañana y la congela, la deja alimentada. O bien, después que la ocupa, no la alimenta y enseguida guarda la que le queda en el congelador. Esas levaduras van a quedar inactivadas. Entonces, para que usted la pueda volver a usar después, va a tener que acordarse de dejarla el día anterior a que va a hacer pan, el día anterior, la noche anterior, la deja fuera del refrigerador, para que empiece de a poco a descongelarse. Y también, si gusta, le puede poner un poco de jugo de uva en la mezcla, cuando va a usarla en el pan. Cosa de que esa masa reviva. O la puede usar el jugo de uva también antes de ponerla al pan. A la misma masa le agrega un poco de jugo de uva, cosa que esas levaduras que están como ahí adormecidas, porque no tienen la temperatura para multiplicarse tan al frío, se activen nuevamente con el azúcar del jugo de uva o el jugo de alguna otra fruta también puede ser. De uva funciona muy bien. Bueno, ya vemos que está mezcladita. Está más o menos mezcladita. Voy a ponerle un poquito más de agua. Y luego la vamos a dejar ahí, subiendo hasta el otro día. Se puede usar esta mañana, se puede usar. Si no la uso, la guardo, la refrigero o la congelo, como le explicaba. Aquí estamos listos con esta, entonces. Entonces ya tenemos nuestra masa alimentada, que ya está alimentada una sola vez, esta. Y esta otra que es nueva, que también está de ahora y esta es de ayer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta masa va a tener, obviamente, un poco menos de microorganismos que esta, porque esta ya tiene más tiempo. Otra cosa importante mencionar es que cuando pasan tres días, ya que usted usa tres veces, que usted usa una masa madre, es bueno agregarle unos 10 gramos por kilo de harina de gluten. O sea, una harina que venden que es especial, que tiene como exclusivo gluten, ¿ya? Solo gluten. Porque este proceso, como predigere el gluten, a veces lo predigere tanto, que ya se pierde tanto el gluten que llega a un punto que no sube mucho la masa, ¿ya? Que empieza a ponerse un poco como sin vida, ¿ya? Como que pierde las propiedades que le da el gluten a las masas, que es la capacidad de adherirse, la esponjosidad, con las características organolépticas del alimento, ya de su sabor, de la textura que tiene un pan. Entonces, por eso, si usted va a empezar a hacer sus masas madres así y guardarla y todo, puede usar gluten para agregarle cada tres días. No es malo porque eso después igual se predigere con las mismas bacterias. Pero también es importante mencionar que si usted en algún momento hace masa madre, se le echó a perder, se le pasó de tiempo, no la alimentó, puede volver a hacer una nueva. De todas maneras, es preferible usar un pan que lleve 14 horas de fermentación a hacer un pan con mucho menos horas que sea del día, ¿ya? De todas maneras, esto, aunque sea hacer un pan de larga fermentación, va a ser mejor que otro pan que tiene dos horas y que cuando usted lo come, las levaduras se multiplican adentro del organismo, ¿ya? Entonces, la idea es que se multipliquen afuera y mueran afuera y vengan pocas levaduras y el pan venga menos nocivo para la salud, ¿ok? Bueno, me despido. Deseo que les resulte súper bien esta receta. Que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!